Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que eres jamás Yo, te puse dispuesto a tus pies, y tan solo con el beso preparado Si una vez dije que te amaba, hoy me siento Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres tu bello Si una vez dije que te amaba, hoy me siento Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres jamás Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres jamás Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que eres jamás Yo, te puse dispuesto a tus pies, y tan solo con el beso preparado Si una vez dije que te amaba, hoy me siento Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres tu bello Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres jamás Si una vez dije que te amaba, no reconoces ni lo que eres jamás ¡Gracias! 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 No daré, fingiré que nunca tuve tu amor Que no existió, que un sueño fue el más hermoso Y no arrepentiré Y no arrepentiré Y no arrepentiré Y no arrepentiré Dame hermosa, eres tú como una rosa Tan bonita y caprichosa Ay, me duele el corazón Dame hermosa, eres tú como una rosa Cuando bailas cariñosa Solo quiero tu amor Dame hermosa, eres tú como una rosa Tan bonita y caprichosa Ay, me duele el corazón Dame hermosa, eres tú como una rosa Solo bailas cariñosa Solo quiero tu amor Dame tu amor Y noches de locura Dame tu calor, por favor Dame tu pasión, eres como ninguna Dame tu calor, corazón Y no arrepentiré Y nunca más, nunca en mi vida Podría olvidarme de ti Dame hermosa, eres tú como una rosa Dame hermosa, eres tú como una rosa Tan bonita y caprichosa Ay, me duele el corazón Tan bonita y caprichosa Tan bonita y caprichosa Tan bonita y caprichosa Ay, me duele el corazón Dame hermosa, eres tú como una rosa Tan bonita y caprichosa Tan bonita y caprichosa Soy hermosa, eres tú como una rosa Tan bonita y tan brillosa, ay me duele el corazón Soy hermosa, eres tú como una rosa Cuando bailas cariñosa, yo quiero tu amor Soy hermosa Soy hermosa Soy hermosa, eres tú como una rosa Muy bien Soy hermosa, eres tú como una rosa 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 ¡Suscríbete! 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 Ando a peñar a ti es linda Y yo tengo el joven y no me voy a quemar Me voy a quemar, volver Tu e' cucirea sa mea ca luna, doar ca luna E' iluminat inima, doar am doar fericire pentru tine Doar de inima mea, e' la cunce-o animare Alinare, 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 ce-mi aduc la dragostea Iar acum da' uitare, ce doare, ce-mi aschid de pânzare Și poate alte buze încercă 禁 Wilma, si tej ca 한다 E' iluminat inima mea, que la ogromna E' iluminat, am doar ca luna Cucirea sa mea ca ändaya Alinare, alinare, ce-mi aschid de pânzare Ba lucrat al noope, ni a la cunciri, linda Y eso gode vante de un nubo, ve-одар Nap, la bram, ve-dar ca turbultil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!